Hola, mi nombre es María Ortiz y voy a hablar sobre la infografía que hice del origen y la historia del teatro latinoamericano. Pues el origen del teatro fue porque querían hacer una demostración de fenómenos naturales y eso se lo mostraban a los más pequeños de la tribu. Eran los indígenas quienes hacían estos tribus, así como los incas, los aztecas y todo eso. Lo hacían mediante movimientos corporales y agarraron algunas cosas en la naturaleza para representar que, por ejemplo, los dioses y todo eso, o cualquier fenómeno. Está el periodo prehispánico, esto fue antes de la llegada de los españoles a Latinoamérica o América. Y era, como decía, hacían eso con los movimientos corporales, tenían rituales, festivales, usaban disfraces, máscaras y todo eso. Cuando llegaron los españoles, que fue el periodo virreinal, ellos llegaron mostrándoles a los indígenas también el teatro, pero con una misión evangelizadora. Sin mal, creo que se dice así, para inculcarle la doctrina cristiana a los indígenas. Y por último está la pos virreinal, que ya es como el teatro de la actualidad, que era con rama y todo eso. Era más como un entretenimiento sin ningún fin, como fue este en el periodo prehispánico y en el periodo virreal. Ya era algo más para atraer la atención de la gente y demostrar cualquier tipo de cosas sin lograr a nada, solo entretener al público. Pues eso ha sido todo, muchas gracias.